Y hola a todos Hoy estoy un poco cansada Como para grabaros el room tour Así que ya lo hace mi amita Yo si eso... Os acompaño desde aquí ¿No? ¿Qué? No creo que te animes ¿Te parece bien? No sé Tú nos acompañas, ¿no? ¿Te quedas aquí? ¿Sí? ¿A que eres la más guapa de todas partes? Claro Vives cansada, pero bueno Esas son cosas que pasan Hola a todos Bueno, el vídeo de hoy, como veis, es el room tour Ya os hice uno para el canal Antiguo Pero bueno Según va pasando el tiempo La verdad es que vas cambiando las cosas de sitio Encuentras unos sitios que te gustan más, otros menos ¿Cura? ¿Eres chihuahua o qué? Ella bosteza No le interesa Pues eso Como vas cambiando las cosas de sitio y demás Pues la verdad es que lo tengo ahora como todo un poco más organizado Y he dicho Pues vamos a volver a grabar el room tour Que seguro que os gusta Así que empezamos Espero que os guste Bueno, yo como ya es un vídeo que grabé Os digo que en la caja de información Os dejo el enlace al blog que escribí en su día Y vais a tener todos los muebles que he utilizado Para hacer mi tocador De estas maneras, ¿no? Todos los muebles y todo lo que hay Lo vais a tener en la caja de información Voy a empezar con estas dos cómodas Voy a intentar ir un poco rápido Porque esto si no es eterno Y es un poco rollo Os comento En esta de aquí Pues bueno Tengo un poco de todo Las cajas que veáis que están cerradas Generalmente son muestras Aunque en este caso Pues lo que son Son máscaras de... Uy, máscaras, no Pestañas postizas Y uñas también Uñas postizas Ahí hay unas chuches De estas que a veces vienen en los regalos Ahí se quedan No puedo con ellas Esto pues son productos que tengo nuevos O cositas así Y bueno Pues botecitos vacíos Algunas colonias Estos son dispensables Dispensables, no Eh... Desechables Ojo, se me va Eh... Pues bueno Un poco así Todo así Organizadillo Por ahí no os enseño mucho Porque es un poco como El hueco del terror Está la bolsa de productos acabados Está mi maletín En esa bolsa hay cosas de pelo La bolsa del ordenador Y las guitarras de Rubén Entonces es como el rincón de la muerte Así que nos centramos más Por esta zona En el segundo cajón tengo cosas de pelo Como veis tengo alguna... Alguna plancha Sabéis que soy fanática De las planchas de pelo Y esas cosas Cositas de tinte Agua oxigenada Ahí hay más muestras Y todo esto Bueno, pues son como cositas de... Para el pelo Tinturas y demás Más abajo Seguimos con más planchas Cepillos Cositas para el pelo Ahí hay unas bombillas Pues lo que sé Tengo un tocador Y hay bombillas Y por ahí podéis ver Pues los cuernos De maléfica De dragón Los que le puse a raíz Los guardo ahí De recuerdo De hecho los del dragón Me vinieron muy bien Para reutilizar los ceniza Y por aquí tengo Pues todas estas cositas Así guardadas Este otro No es que sea muy de maquillaje Pero bueno Ya que estamos Os lo enseño también Estas dos cajas Igualmente son cajas de muestras Hay que ir gastándolas Así que yo voy tirando de ellas Estas son todas mis fundas De móvil Y por aquí tengo un neceser Con más cables de móvil Y estas cositas Es más en plan papelería Porque ahí tengo todas mis pinturas Con las que dibujo Y todo eso Los sharpies Y aquí tengo paletas Que no utilizo mucho Bueno, esto es un... Yo es que antes fumaba Pero ya no Y cuando vivía todavía Con mis padres Me compré este cenicero Que me encantaba Me pareció súper mono Pero ya no fumo Así que... Lo tengo aquí de recuerdo Porque me gusta mucho Y en mi casa no se fuma Así que nada Es muy mono Es un cuadrado ahí Pues eso Aquí tengo paletas Que no utilizo Como de Sephora De Stage Fraulein Bueno Las que son así Más galándotes Que no utilizo Pues las tengo Aquí guardaditas Ahí veis también Bastoncillos Esas cosas Aquí tengo cosas de uñas Pues desde la lámpara Guantes para hidratar Con parafina Esto no Esto es un bote Para guardar los pinceles Ahí hay unas borlas Papel de plata Para cuando me quito Los esmaltes Con purpurina Por aquí debajo Veis las... Las balletas De Tiger Pero en general Todo esto es de uñas En plan postizas Decoración Y cositas así Con... Chuminadillas Para las uñas Y en las cajas Creo que también hay Más muestras Lo de las muestras Es horrible Y en esta Hay cositas también De uñas Es todo así como De manicura Este cajón En este último Tengo todo lo de Caracterización Pues bueno Aquí por ejemplo A ver si os enseño Tengo los acuacolores Y las pinturas Al agua Estos son más Acuacolores De Grimas Estos son mis colmillos Que me hice Cuando estudiaba Protésico Las paletas Y los maquillajes Para aerógrafo Y todo eso Un cable De un aerógrafo Por aquí Hay otro aerógrafo Y por aquí Tengo pues las cositas Que uso más En caracterización Para estos vídeos De Halloween Por ejemplo O cuando voy a hacer algo Un poco más Cotidiano Digamos En algún trabajo Porque lo que son Las cosas gordas De protésico Las tengo en el trastero Porque no las uso tanto Carne artificial Ruedas de moratones Sangre, látex Cositas de esas Y ahora ya sí Pasamos al tocador Obviar un poco La parte de la izquierda También Esa caja Esta caja La quiero forrar de rosa Porque es que está muy fea Lo de abajo Pues son papeles Y historias Mi casa es muy pequeña Lo tengo que apañar todo En esa caja Lo que tengo son Cosas que voy a grabar Próximamente en vídeos Y luego ya lo grabo O sea, lo guardo Algunos de mis libros De maquillaje Los que más me gustan Mi iPad Ahí Que es donde Me pongo a ver vídeos Cuando Este hace otras cosas Se las hace me ven en el reflejo Pincelería Los labios De Nars Guardo mis anillos Lo que me pongo así Más a diario Y las tarjetas Este para la cámara Eso es mi móvil Con la funda de La Naked 2 Voy muy atacada Pero es que si no Estos vídeos luego Duran mucho tiempo Uy, mira Ya se me ha manchado Qué guay Bueno Aquí tengo las cartitas Que me vais mandando Algunas de ellas Que soy una monada Y si recordáis antes Yo tenía ahí Todos mis esmaltes Han pasado dos cosas Unas que temía Por mi vida Porque Digo Se me van a caer Pesan muchísimo Y otra es porque Realmente yo Donde Ay, qué fuerte Estáis viendo el tentedero Ya no lo veis Donde yo me pinto las uñas Es en el salón Realmente La planta de abajo Entonces Siempre tenía que estar Cogiendo de aquí Los esmaltes Para bajármelos abajo Luego volverlos a subir Así que al final He adaptado un huequecito abajo Y es donde tengo los esmaltes Y aquí simplemente Pues tengo Colonias Algún regalito Mirad la mano Que me hizo Esther Que es súper chula Esta os la enseñé Por Instagram Algún Face Chart Velas Pues eso Mis perfumes Y todo esto Es lo que tengo aquí El tocador Que como os digo Ya tenéis en la caja De información Pues lo que es Este tablero Su nombre Las medidas Y todas esas cosas Y luego aquí Estos dos dispensadores Son de Ikea Son de Metacrilato De Ikea Y aquí lo que tengo Es como lo que más Utilizo a diario Pues alguna paleta Los pinceles Que más utilizo Que luego en mantas Tengo más guardados Pero aquí son los que más utilizo En este lado Aquí las brochas Que tengo Pues bueno Hay algún Algunas por ahí Que están para lavar Y demás Pues bueno Están como las brochas Y por detrás Los pinceles de Vendetta Que son los que utilizo Más en caracterización Y aquí pues Los más Los de maquillaje Más social De diario Y demás Alguna paletita De maquillaje Vemos por aquí Pues igual también Un poco las que más uso De MAC Bueno Un poco En general Ahí tengo dos de Sleek La de MOA Labiales Más labiales Por aquí Pues de NARS Y alguno así Suelto Estos son los de MAC Que más utilizo Lápices Estos son lápices De ojos Y estos son los de labios Igualmente Los que más utilizo El resto están por ahí Todos estos son Máscaras de pestañas Sabéis que tengo una enfermedad Con las máscaras de pestañas Y tengo más Pero estas son como las que tengo más Al uso Casi nada Y luego en este apartado De aquí Es donde tengo metidos Los clines Y las toallitas Están súper bien Estos A mí me gustan mucho Y me apañan un montón También tengo aquí Pues las bases y prebases Que más utilizo a diario Bastoncillos En fin Las cositas así Que más Más utilizo Y ahora para enseñaros Un poquito los muebles Y como tengo organizados Los cajones Voy a empezar Como veis Yo tengo las dos cajoneras abajo Vamos a empezar Con la de la izquierda En el primer cajón Pues lo que tengo son Sobre todo Coloretes Iluminadores Polvos Y son Los de Pues esto NARS Por aquí Aquí hay alguno De MAC Y todo esto Son en general Pues iluminadores Algún colorete Y demás Como Me sale más afuera La mesa Que es un tablero Que lo que es el cajón Pues al fondo Realmente Tengo O cosas que uso menos O directamente No tengo nada Como veis Utilizo Mucha caja Mucha caja Ya sean Cajitas pequeñas Glossybox Cajas de GHD Lo que sea Para que esté todo Como más estructurado Y no se vaya En este segundo cajón Es un cajón Que utilizo mucho Bueno pues aquí Tengo las paletas De De Sleek Estas son algunas paletas De De Elf Como ahí Las pintorrejeadas Las de Devan Por aquí también hay De Elf Estos son Son meteoritos Los de Guerlain Y los de Paul and Joe Esto Casi todo esto Son muestras de Bases Que estoy probando Actualmente O muestras que me dan Y lo tengo aquí Bueno pues etiquetadito O que me da alguna amiga Para que pruebe Y lo tengo aquí todo Etiquetado Y lo voy probando Junto con las prebases Igualmente aquí Líquido de lentillas Y por detrás Que se ve menos Pues están también Las lentillas Alguna crema Cosas que como no abro El cajón del todo Pues no utilizo tanto En ese tercer cajón Tengo los Los labiales Y curay Que no se está quieta Todos estos Pues son los de MAC Lime Crime Bueno pues un poco Todos los labiales Aquí tengo algunas De las pestañas Que más utilizo Y todos los bálsamos Al igual que todos Los glosses Que tampoco tengo tantos Porque no es que me Motiven mucho Y luego Esta caja de aquí Son más cosas Que tengo en plan Pues mirad Las cajas vacías De mugia Con gloss más Y demás Que tampoco utilizo mucho Entonces lo tengo de tope Por el mismo motivo Para que realmente Cuando abra el cajón Se vea lo que Yo necesito En este otro Pues igualmente Por ahí detrás Tengo lápices Que no uso tanto Esto es una de las tapas De metacrilato Que no uso Y la tengo ahí Y aquí tengo Bases de maquillaje Tengo las De Nars Por aquí Todos estos son Pues también De Nars O sea De Nars De MAC Pero que las tengo así En botecitos Y pues Mis face and body Esas son de elf Como de varios tonos Y bueno Pues en general Un poco Las bases de maquillaje Más sociales Digamos Y aquí ya tendría Un poco Las más profesionales Que son Todas las paletas De De stage line Con las Las Maquillaje en barra Los van Sticks de stage line Para que tengo Una prebase Tengo que poderlas Bueno Tampoco Más o menos Adaptado al espacio Y a como yo lo utilizo Todo esto de aquí Es mi enfermedad Son el resto de máscara De pestañas Que tengo sin estrenar Lo sé Tengo problema Con las máscaras De pestañas Y por aquí Pues tengo Polvos de sol Polvos matizantes Bueno Pues un poco Pues eso Stage Estilauder Makeup store Por aquí De Chanel Bueno Un poco En general Todo tipo de polvos Con todo tipo de acabados Y esas cosas Tampoco es que tenga 80 millones de cosas Pero para mí Es Lo que necesito Y ya está En este otro lado Pues en el primer cajo Lo que tengo Son todas las cosas De peluquería Digamos Tengo tres sleeping rollers Que son los que más utilizo Para ponerme En la parte frontal De la cabeza No me suelo llenar Toda la cabeza de rulos Pero sí En la parte frontal Para darme volumen Entonces los tengo aquí Horquillas Gomas Cepillo Las planchas Que más utilizo En general Pues las cosas Que más utilizo De peluquería En el día a día Digamos en el tocado En este segundo cajón Pues tengo Un mogollón de pigmentos Que también con los pigmentos Se me va un poco Tengo muchos Por aquí hay más Todo esto Estos son como en En tamaño de mostrita Es que tengo muchísimos Lo sé Esto es una torrecita También de pigmentos Y luego estos son Pues de Ben Nye Estos son Los que son de glitter De Too Faced Que me encantan Los de Sugar Peel Bueno Me gustan mucho Tengo aquí Dos paletitas De Wet n Wild La Boodoo Eyes De Too Faced Las paletas De Sugar Peel Aquí hay otra De Ahí Que se me va De Wet n Wild De Clinique Bueno Algunas sombritas Sueltas por ahí Así en general Y aquí tengo Mis sombras De Nars Que las tengo aquí Metidas en esta cajita Que me parece Como muy cómodo Y las tengo ahí Con su Con esmalte Puesto para saber Que colores cada una Y este es el Duo Cordura Como son las sombritas De ojos de Nars Pues las tengo aquí En el siguiente cajón Más pigmentos Efectivamente Estos ya son Casi todos De Mac Hay algo de Make a Forever Por ahí y demás Pero vamos Casi todos son de Mac Sugar Peel Que están también Depotados Algún Croma Algún Paint Pot Cosas así Por ahí detrás Os enseño Bueno Esto es una Bueno Os lo voy a enseñar Porque me gusta mucho Como me ha quedado Me mandó una seguidora Tres Probadorcitos De Chanel Y no sabía Dónde meterlos Así que los he metido En la caja De la Yachillo No sé ¿Ves? Esto a veces Por no tirar las cajas Viene muy bien Así que le he puesto Un plastiquito por encima Para que no se estropen Y ahí tengo Las sombritas de Chanel Que yo para estas cosas Pues sumo a pañar Y me gusta mucho Guardar cosas Ahí tengo la paleta De Make a Forever Todos estos son glitters Alguna sombrita De Art Deco Que las tengo ahí En una pitillera Porque no sé Dónde meterlas Todos estos son Eyeliners Más eyeliners De colores Como os he dicho Todos estos son pigmentos Y aquí tengo Mis Mis paletitas De 4 De De Mac Que bueno Ya más o menos Las Las conocéis La mejor del mundo mundial Ya lo sabéis La Bar My Soul Por aquí están las paletitas Por aquí tengo Algunas sombritas sueltas Pues de Las de Dior De Kiko Esta es una sombra suelta La Club Que la tengo ahí metida Esta que es de colección De Mac Y es cocida Y no la quiero No la quiero depotar Aquí tengo mis paletas De Urban Las paletas De Nars Pues Por ejemplo La Esta es la de noche Me parece La No veo nada Sí La Night Series La God Created The Woman La Fairy's Kiss Tengo la 6Tukil Aquí también La Naked Basics Y el Duraline Por si se me seca Algún Paint Pot Pues bueno Estas paletitas Que son así como Mis Más amadas Las tengo aquí Aquí todas juntitas Este cajón Este cajón No tiene ya nada Que ver con maquillaje La caja de mi cámara Con sus cables Por ahí hay una bolsa Con cajas vacías De maquillaje Esto Y esto Son washi tapes Estos son De estos para hacer Pues eso Corazones Y cositas de esas Mi Dimo Y aquí están los recambios De la Dimo Pilas El cargador Vamos Que este cajón No es de maquillaje Pero os lo enseño también Y este último Pues es el de limpieza Entonces aquí tengo Mi guante Sigue sin aparecer La persona que me dijo Que apostaba 50 euros A que no lo usaba en un mes Llevo usándolo 5 meses No sé Me gusta recordarlo Porque a veces Hay comentarios Que es como Pero bueno Y esta persona Que sabrá Si lo voy a usar o no Y a veces te molesta Pues bueno Aquí tengo mis limpiadores De brochas de MAC La valletita Estos son algunas muestras Algunos correctores Que tengo por ahí Que no utilizo tanto Toallitas Y por aquí abajo Tengo más brochas Que no suelo utilizar Tan a diario Y las tengo ahí Guardaditas Y bueno Este ha sido el resumen Super resumen Que tampoco quería Que fuese Super largo Aquí me quedo Espero que Os haya gustado Que hayáis cogido ideas Como os digo En la caja de información Os voy a dejar El blog Que yo escribí En su día Con Pues como se llama Cada cómoda Las cajoneras El espejo Las luces Todo Además también Está guay Porque es el proceso De como estaba antes Y como está ahora Y yo creo que os puede Gustar también El espejo No lo había enseñado Pero bueno Ahí veis Que tampoco Tampoco he tenido Mucha más Historia Así que nada Espero que os haya gustado Este video Este room tour Cualquier cosita más Que queráis Saberme Decís Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.